Probablemente no puedo creer que tengamos que hacer eso. Mi amor, si no queremos casar, tenemos que cumplir con la tarea que el padre nos ha encomendado. Sí, 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 la vamos a cumplir, no te preocupes, te lo aseguro. Sí, claro, claro. Mi vida, vamos a demostrarles que nuestro huevo va a ser el mejor, Pedro. Obviamente va a ser el mejor. Bendito, un momentito. ¿Quién se creen ustedes para decir que su huevo es mejor que el nuestro? Además, no se adelantan a los hechos. Recién, en la próxima charla, vamos a ver qué pareja es más compatible. Si quieres le hacemos una poesita también encima. ¿Quieres perder de nuevo? Ok, la pasada me ganaste con trampa, ¿qué cosa? ¿En el box o en las carreras? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Mi amor, mi amor, no, pisas el palito. Ellos solo quieren desconcentrarnos para que sí, fallemos en nuestro reto. Uy, mi amor, porque a ti se moriré de miedo. Qué ridículos son, déjenme decirles, son bien ridículos ustedes. Vamos a demostrarles con esto, ya, no con palabras, que nuestro huevo va a ser el mejor, Pedro. Sí, no, que cariando como gallina fría. Dame, 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 mi amor. ¿Sabes qué, Mike? Habla con mi huevo, ya. No, ay, dame su huevo. Habla con mi huevo, habla con mi huevo, habla con mi huevo. ¿Qué tal loco, tú? Ponga mi huevo. Creo que ganamos. ¿Qué está, bebé? ¿Qué está? ¿Qué vamos a hacer esto? Ay, cosita. Miren, con respecto al intercambio de regalos, yo sugiero que tengamos una cuota. ¿Una cuota? Claro, pues, Charo, la última vez me regalaron unas pantuflas locas. ¿Qué se fue, Tito? Ay, ahora he visto en el mercado de Chacracerro un hilo dental dorado que me quiero poner para este verano. ¿Qué te pasa, tía? No, no hay cosita, ¿eh? El amarillo trae buena suerte. El amarillo trae buena suerte. Yo creo que lo mismo contigo, tía. ¿Otra cosita? No, 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 no. ¿Cómo le fue la charla prematrimonial? Muy bien, señora Charo. El padre Manuel nos dijo todo lo que vamos a llevar, todos los temas durante las charlas y también nos dio un reto que cumplir. ¿Qué reto? Sí, un reto con un huevo. ¿Cuál? Este, mira. Ah, bueno, es el motivo para que aprendes a cocinar, muy bien No, no, señora Charo, no es para aprender a cocinar, sino es para cuidarlo ¿Cómo que cuidarlo? ¿Cuidar un huevo? Sí, cuidarlo, ahí está el detalle, joven, es que este huevo, precisamente, no es un huevo Mano, 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 a ver Ya, pe mano, este es un huevo acá y en la China, ¿sí? No, 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 ahí está el problema, muchachitos, ahí está el problema, que ustedes nos ven más allá de sus narices, sobre todo tú Mi amor, explícame El padre Manuel nos ha encomendado la responsabilidad de cuidar a este huevito ¿Pero cómo va a ser la responsabilidad de cuidar un huevo? ¿Qué le pasa al padre Manuel? Oh, mano, ¿nos está hueviando el padre? No, 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 es huevo, es verdad, firme, sí Bueno, está bien, que tengan responsabilidades Así que si necesitan ayuda con el huevito, aquí estoy El padre Manuel dice que si logramos cuidar al huevito es porque somos compatibles Y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad, mi amor? Claro, pegue, cuídate el huevo, sí Cuídate el buen cuidado Oh, hermano, hermano, ¿puedo cargar a mi sobrino? No, 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 lo vas a asustar, tú lo vas a asustar Yo no puedo acercarme, que caligarlo Alucina que está durmiendo Pero, ay, escúchame, pero de verdad tiene un aire a joel, ¿ah? No, yo creo que se parece más a la pati Sí, un poquito Yo creo que tiene un 50-50 Sí, tienes razón, amiga Más bien, amiga, yo me tengo que ir al polipín Porque se acabó la cordona Ay, ya, ay, ahí te encargo al nene No te preocupes que lo voy a cuidar como si fueses tú Ya nos vemos Chao, mi amorcito Yo te llevo ¡Ay, sí, de verdad! ¡Sí, yo te amo! ¡Máximo! ¡Vamos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, amiga! Viejita, ya que está durmiendo, ¿no habrá por ahí una canastuita, una cosita? ¿Yo, claro que sí? ¡Claro que tengo! ¡Claro! ¿Para reposar el huevo? ¡Ay, qué cosita! ¡Claro! ¡Ay, qué cosita! ¡Claro! ¡Eres una cosa chupi! ¡Chupi, chupi! ¡Soy yo la tía Tete! ¡Soy yo la tía Tete! ¡Soy yo la tía Tete! ¡Ay, mira qué bonita! ¡Tiene repasas claras! ¡Ay, mira qué ternura! ¡Ay, sí! ¡Pues una amantita! ¡Qué hermoso! ¡Ay, tiene que ser responsable de verdad! ¡No, no hay que agarrarle mucho! ¡Se puede calentar y después se puede freír! ¡No, no es así! ¡Se va a sentir mal! ¿No es lindo? Bueno, huevo, con forma de huevo, color de huevo, como todos los huevos del mundo, ¿no? ¡Maca! ¿Cómo que... ¿Cómo que cualquier huevo? ¡Es nuestro huevo! ¡Es nuestro bebé! ¡Pero, Maca! ¿No lo vas a cuidar como si fuera nuestro hijo, o sí? ¡Obvio! A ver, a ver, a ver... Yo le sigo el juego al Padre Manuel, a Pati, a Joel... Entiendo... Pero tampoco... un huevo va a definir si somos una buena pareja o no. Bueno, si el Padre Manuel lo dice, es por algo. Está bien, pero no hay que exagerar. Tampoco es que lo vamos a cuidar 24-7, ¿no? ¿24-7? Hay que ver si está bien. Esto va a la temperatura. Mike... ¿Qué? Tiene fiebre. ¿De qué hablas? ¿Cómo va a tener fiebre un huevo? ¿Qué? ¿Está pasado o qué? Mejora, el termómetro. Está ahí, por favor. ¿Qué cosa? ¡Senta, senta, senta huevo! ¡Ay! ¡Pare! ¡Yo quiero salir de la foto con mi sobrino! ¡Pare! ¡No lo te espere! ¡Mire! ¡Mire! ¡La creación del joven y la padre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pare la foto! ¡Ay! ¡Ay! Escúcheme, ¿cómo llaman al huevito? ¿Cómo llaman? ¿Cómo se llama? No, no hemos pensado en nombre, pero no. Pero le decimos huevito, ¿no? Ay, pero debería poner un nombre. Ay, sí, a mí. A ver, yo lo veo... A ver, hazme un zoom. Hazme un zoom, 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 zoom. Yo le veo cara como de Valentino. Ah, yo le veo más cara así como si su primer nombre fuera Weber y el segundo Berto. ¡Ay! O, bueno, mejor Lucho P como su abuelo. ¡Ay! Escúcheme. Sí, sí, puede ser. ¿Sí? Además, se parece en algo. ¡Oh, cosita! ¿Vamos a llevar a mi papá? ¿Ah? Para que conozca a Luchito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Qué tal día de chamba, compadre, ¿ah? Sí, hermano, ya me había olvidado lo que era trabajar duro. Así es, hermano. Y tanta chamba me ha abierto el apetito. A mí también. Oye, y si nos preparamos algo porque todavía falta un montón para que la chara nos haga el lunch. ¡Uy, mira! Acá hay arrocito, compadre, chequea. ¡Buena voz! ¿Y con qué lo acompañamos? A ver, vamos a checar. A ver. Ajá. Mira, unas salchichas. Cómo se nota que ya estamos al fin de mes, compadre, ¿eh? Ya, y... Oye, Pepe, mira, chequea. ¡Un huevo! ¡Nos hacemos un tortilloco, pare! ¡No se digan más! ¡Yo me encargo! Ya, traeme un bol. ¡No se digan más! ¡No se digan más! ¡No se digan más! ¿De qué te ríes? ¿Cómo vas a tener fiebre un huevo? ¿Qué dices ahí? Macarena, Macarena. Se ha frotado el termómetro ahí con la almohada, pues se ha calentado, ¿no? Qué mal padre eres, Mike. ¿Perdón? Tú no te das cuenta, ¿no? Nos han encomendado este huevo. Si lo hacemos, hay que hacerlo bien, pues, Mike. Mi amor, pobrecito de ti. Estoy bien, Maca. Tienes razón, me ganó la ansiedad de ser padre. No estaba preparado. Bueno, tranquilo, porque eres para el primerizo. Así que te perdono. Más bien, andate ahí. Una compresa, algo. Ya, inmediatamente. Ay, pobre, no se pasa bien, mi amor. Discúlpame. Aprendiendo, perdón. Te quedó buenazo, compadre, ¿ah? Compadre. Que el secretito está en echarle unas gotitas de sillao. Y el huevo era un huevazo. Alcanzó para los dos. Y no va a echar. ¿Ves, papito? Que te tenemos una sorpresa. ¡Comilia! ¡Comilia! Charito, Charito. ¿No tienes un refresquito para bajar este tortillón que está buenazo? ¡Ah! ¿Dónde está mi hijo? ¿Dejo? ¡Ay! No, no me digan que... Estás embarazada con razón. Se están casando tan rápido para que no se note la pancita. Ya. ¡No, no estoy embarazada! ¿Ah, no? ¿Entonces? ¿Dónde está? ¿Dónde está el huevo que está acá? ¿El huevo que está acá? ¿Dónde está? ¿No nos hicimos un tortillón? O sea, que estábamos con un Filomeno bien bravo. Ah. No puede ser. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Qué pasa! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡No, pero... ¡No! 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 Ni siquiera había aprendido a robar. ¿Y ahora qué le vamos a decir al Padre Emanuel que nuestro hijo se convirtió en tortilla? ¡No nos vamos a poder casar por la iglesia! ¡Arruinarte! ¡No! 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 Por favor, si le explicamos al Padre Emanuel le iba a saber entender. ¡Ay, sí! ¡Calmémonos, por favor! El Padre Emanuel es casi un santo. ¿Podemos darle una solución a este problema? ¡No, no, no! ¡Teresa! El Padre Emanuel nos dijo que teníamos que cuidar a ese huevo como si fuera nuestro propio hijo y hemos fallado en la misión. ¡No! ¡No! ¡No hay solución! ¡Me rompieron el huevo! ¡Y también me rompieron el corazón! ¡Maldito! ¡Ya, ya! ¡Mano, mano, mano! La solución es esta. Puedes reemplazar tu huevo por otro huevo. ¡No, Jimmy! ¡El huevo es inreplazable! ¡El huevo es inreplazable! ¡Dime tiene razón! ¡Los huevos son reemplazables! ¡Son igualitos! ¡Sí! ¿Y dónde vamos a sacar un huevo igualito? En la bodeguita tengo una java. Vamos a ver si ahí encontramos algo para... ¡Sí, sí, sí! ¡Alguien voló! ¡Ya! ¡Yo voy más! Tranquilo, Joel, mira. Dice que todos en el mundo tenemos un gemelo idéntico. Es verdad. Sí, lo siento, sobrino. No fue nuestra intención. Joel, Joel, de corazón, mira. Si te sirve de consuelo, el huevito está bien. ¡Maldito! ¡Joy! ¡Maldito! 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 ¡Maldito!